Gracias por esta visita Son para respetar esos conceptos Porque sí, porque sobran las bolas De matarlas con el pecho y no tirarlas fuera Para jugar de local en cualquier cancha Aunque pongo el corazón, juego con la plancha Vamos a bailar para cambiar esta suerte Si sabemos gambetear para ahuyentar la muerte Vamos a bailar para cambiar esta suerte Si sabemos gambetear para ahuyentar la muerte Para Víctor Hugo y para Diego y para toda la gente de producción también Es hermoso estar al costado de Zurda Es la creación, es la magia, la fantasía Es el misterio, es lo inconsciente Es la rebeldía Es el grito de amor de los desenamorados Y de los desencantados Es el grito de amor de los desencantados Eso es estar de Zurda Así que así de vuelta Es el grito deской Es el grito de amor de los desencantados